Cuando firmaron la concesión maderera No había representantes de las aves Y las aves tal vez dirían ¿Dónde haré mi nido? ¿Dónde haré mi nido? Cuando planearon construir los telescopios Nadie pensó en la ardilla que vivía Solo allí en esas montañas Que desfalarían no más que aza ardía Cuando hicieron los telescopios en Arizona No encontraron señal de vida buscando arriba Y fueron dejando aquellas lo más pelonas No dejaron señal de vida Adiós ardía Cuando acordaron hacer esa represa No había ningún salmón en la reunión Y el salmón tal vez diría ¿Dónde voy a desovar? ¿Dónde voy a desovar? Cuando firmaron la concesión maderera No había representantes de las aves Y si las aves tal vez dirían ¿Dónde haré mi nido? ¿Dónde haré mi nido? Cuando hicieron los telescopios en Arizona No encontraron señal de vida Buscando arriba Y fueron dejando aquellas lo más pelonas No dejaron señal de vida Adiós ardía La 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 ¿Dónde haré mi nido? ¿Dónde haré mi nido? La 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 la